Permítame la expresión gráfica, las de Fontanero Mayor. Siempre en la sombra, señor Bolaños, hasta que encontró el momento oportuno para acuchillar a quien había sido persona de confianza, por la espalda, al señor Iván Redondo. No me gusta la crispación, no me gustan los insultos, no me va a encontrar usted nunca en el barro, nunca. Me ha hecho usted un perfil absolutamente literario, es de pura ficción, de novela negra, yo soy muy aficionado a la novela negra. Trabajamos en una situación enormemente compleja, sometidos a una presión absoluta, porque había compatriotas que estaban muriendo. Estábamos trabajando, trabajando día y noche, día y noche para poner en marcha normas y decretos que salvaran vidas. Que salvaran vidas, y lo hicimos. Y claro que estoy orgulloso de pertenecer a aquel equipo jurídico que trabajó y que ha producido casi 3.000 folios de BOE. Porque teníamos que regular una pandemia, una crisis y una emergencia sanitaria. Y teníamos que hacerlo con el objetivo prioritario de salvar vidas. Y lo hicimos. Y lo hicimos. Ni cerebro jurídico, ni arquitecto jurídico. Una persona del equipo que estábamos allí trabajando. Y me siento orgulloso de haber estado allí. Igual que me siento orgulloso de todas aquellas personas que estuvieron noches enteras trabajando para que en España pudiéramos cuanto antes contener al virus y salvar vidas. Sobre el estado de alarma, señora Olona, déjeme ver si lo entiendo. Porque tengo que decirle que me ha resultado algo confusa su intervención. Usted dice que fueron los primeros en pedir el estado de alarma. Ustedes votaron a favor del estado de alarma. Criticaron que no pusiéramos cuanto antes y que no declaráramos cuanto antes el estado de alarma. Luego recurrieron el estado de alarma al que habían votado favorablemente. Y ahora ponen el grito en el cielo porque aquel estado de alarma que ustedes nos pidieron y que nosotros declaramos no tenía que haber sido un estado de alarma sino un estado de excepción. Pero, permítame, señora Olona, no le pido coherencia. Solo hablo de nuestra coherencia. Nosotros sí trabajamos por un estado de alarma que salvara vidas y que acabara con la propagación del virus. Y eso fue lo que hicimos. El estado de excepción, usted lo sabe como yo, eran unos poderes desorbitados, desproporcionados, que ni queríamos ni necesitábamos. Porque la ley orgánica del estado de alarma establece que es la norma que puede regular los estados de emergencia sanitaria y de crisis sanitaria.